Ella empezó con 7 años, nosotros le descubrimos la diabetes, porque es diabética e insulina dependiente, a los 7 años. Pero antes, anteriormente, ya ella tenía esas pequeñas ausencias, el recuerdo de Yabú, como le dicen los médicos. Y nosotros pensamos que era de la diabetes, que daba morada a los labios, o por ahí se quedaba así, ausente. Y bueno, y decidió que eso ya era epilepsia. Tal así que un día hizo una crisis muy fuerte, le llevamos al médico, bueno, ahí le detectaron que es una epilepsia. Recorrió todos los médicos neurólogos de oberada, de posada, de corriente, y es una epilepsia refractaria. Aquí no hay medicación que pueda mejorarle, mejora un poquitito, pero las crisis son tremendas. Ella llegó a tener 14 hasta 18 convulsiones en una tarde. Tal así que me llevé acá al hospital y de ahí me derivaron a posada. Ella estuvo 15 días en terapia y 45 días total internada. Ella hizo un edema cerebral ahí. No hablaba, no caminaba, comía por sonda con 39 kilos. Bueno, le traje a casa porque tenía escaras, acá iba a estar más cómoda, qué sé yo, me autorizaron. Bueno, fue mejorando, salió de eso. Y después en el hospital, así, conversando con las mamás, me dijo, mira, yo tengo un hijo de 14 años que está tomando las gotitas. Yo ya había escuchado hablar de las gotitas. Y entonces, si querés probar, dice, yo te doy un poquitito. Bueno, le dije yo. Y ella me dio un poquitito en el frasquito y él empecé a dar. Y desde que empecé a darle a ella, ella mejoró, es decir, que el 90%. Porque de 14 convulsiones por día, 13, 12, 11, así basta, una convulsión por día. Después, un día, dos vienes, fue empezado de vuelta. Ella ahora hace una convulsión al mes o cada dos meses me hace convulsiones. Por ahí dos, por ahí tres, pero cada mes, cada tres meses. Y ustedes, digamos, ¿cómo llevan esto? O sea, ustedes compran las gotitas, se las traen. ¿Cómo hicieron ese nexo para poder conseguirlo? Bueno, y esta señora me dio el número de Roxana. Entonces, yo le conté toda la historia de Roxana y ella me mandó las gotitas. Ella me dijo que yo consultara a mi médico. Pero yo, ante 18 convulsiones en un día, darle que mi hija se muera o no se muera, entonces yo le di por mi propia voluntad. Después le conté al neurólogo que ella mejoró. Y bueno, el neurólogo dijo, bueno, yo soy la mamá y yo ya le di, ya si mejora. Me aceptó, me dijo que sí. Inclusive, él me maneja la dosis. Me dijo que va aumente. Y bueno, y gracias a Roxana que ella me manda a través de un motomandado. Y bueno, Rosana cambió la vida de toda la familia porque ella, a veces yo tengo plata o no tengo plata, ella me manda lo mismo, me cobra solamente el transporte. Por ahí me regala a veces una gotita porque ella lo que quiere es ayudar porque ella tiene un hermano así que ella me contó su historia también. Y bueno, y ahora con el asunto esto que pasó, estamos todos desesperados porque ella sin gotitas, ella tiene más o menos para un mes porque yo justo había pedido. Pero después de esto ya no sé, ya. Usted siempre utilizaron, digamos, la cannabis con el otro tratamiento. No, no, el tratamiento del doctor yo no dejé. Inclusive bajó mucho la dosis. Ella antes hacía 50 unidades de insulina y ahora está haciendo 20. O sea que bajó 30 unidades. Hasta la calidad de vida del diabético mejoró. Mejoró el carácter, mejoró ella, ella no podía caminar porque convulsionaba. Me llamaban del hospital, me llamaba la policía, me llamaba los bomberos. Yo ella, ella como joven quiere salir y salía. Y ella se sentía bien, pero salía y convulsionaba. Así que ahora con esto le cambió la calidad de vida, pero 90%. O sea, en términos médicos sería que lo que ustedes le administran coayuda. Sí, sí, sí. Con el tratamiento tradicional, ¿no? Sí, sí, pero se bajó mucho la medicación del medicamento. La insulina se bajó. Ella vivía con clonazepam, si no, no dormía. Estaba nerviosa. Tomaba dos, tres clonazepam por día. Ahora toma un cuartito de vez en cuando. Cuando yo veo que ella está media nerviosa, le doy. Entonces, la medicación de la epilepsia le bajó también. Claro, perfecto. Y esto los perjudica sobremanera, ¿no? Vos me estabas comentando, digamos, de que esta situación que pasó los perjudica. No solamente a vos, en tu caso particular, sino a un montón de mamás que están en la misma situación, ¿no? Sí, sí. Y eso también afecta a la familia. Porque no podemos tener una vida normal. normal, porque siempre tenemos que acompañarla a ella o ella, si se va a algún lado, ir con ella. Y ella se siente incómoda porque ir a una reunión de jóvenes y que esté la mamá junto, o donde voy, tenemos que llevarla a ella. O sea, todos los hermanos, el papá, yo, por ejemplo, vivo por y para ella. Pero ahora, gracias a la gotita, estamos un poquito, ya le digo, mejor. Mejor. Mejor, sí, totalmente. Y si no le suministran la gotita, ¿qué puede llegar a pasar? Y me va a convulsionar de vuelta. Hacen un marcha atrás en el tratamiento. No, 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 ahí me va a retroceder un montón. Yo no quiero ni pensar que me falten las gotitas. Están como, como que les urge que esto se extrave para poder, digamos, seguir adelante con el tratamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sin la gotita, no, no, no. Eso sí que ella depende de la gotita para andar mejor. Por favor, porque ya probamos todas las drogas del mercado, como le digo, todas las drogas del mercado a nivel medicina, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y no hubo mejoría. No se soluciona, digamos, pero ella necesita sí o sí que esto esté. Sí, 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 sí. Usted, vos me decías, tenías para un mes aproximadamente, ¿no es cierto? Sí, porque justo le había pedido un fraspito. Sí, y después no hay otra. Sí. Así que están pidiendo eso. Sí, desesperadamente, sí, eso es la vida de mi hija. Así como yo, como, como yo como mamá, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchísimas mamás que están en la misma situación.